Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster Hoy, como dijimos ayer, si llegábamos a 2000 likes Haríamos un mega push al evento de Transformers Estamos a menos de 100 likes en el momento que estoy grabando esto Hoy, miércoles Así que, voy a confiar en que vais a ir al vídeo y le vais a dejar like Dicho esto, y sin ninguna super novedad en el frente Solo hay dos cositas que comentar Dos sencillas cosas antes de ir al evento La primera, me habéis dicho Samuel, pone que tengo 35 de 36 jugadores Se ha bugueado un personaje secreto El misterio Chicos, está Optimus Prime que es el número 35 Y el número 36 es Elita 1 Que, aunque no está aquí en esta esquinita Es el personaje número 36 No os preocupéis No os lo vais locuelos, ¿vale? Lo segundo, un tema muy importante Y que tenéis que saber Tiene que ver con el tema de los puntitos aquí de Liga Squad Me habéis escrito, Samuel No tengo, ya no consigo puntos Samuel, solo consigo 2000 Samuel, es que consigo infinitos A ver, la Liga Squad funciona de una manera Y los puntos que puedes conseguir para subir jugando son limitados ¿Vale? Esto es muy importante Limitados Y los que puedes subir Mientras está subiendo al mundo de lava Al camino como tal Al camino del mundo Vamos a llamarlo así El camino hacia la Liga Squad Los puntos que puedes ganar son ilimitados Para que más fácil le sea a la gente de subir ¿Vale? Dicho esto Fácil, sencillo y para toda la familia Espero Vamos a lo que viene a ser al evento Vamos a abrir muchos Pero que muchos Pero que muchos cofres Como sabéis, pues he estado jugando He utilizado algunos pro tips Que te voy a explicar ahora después Cuando abramos unos poquitos de cofres Madre mía, empezamos el vídeo con un épico Súper grande Esto es maravilloso 9 max Damn Muy bien, muy pro Vamos a abrir el siguiente cofre Que es un lote de emojis Súper especial Que, bueno, es el mismísimo Optimus Prime Y vamos con el último Que puedo abrir de una manera fácil, sencilla Y de toda la familia Un especial grande Que espero que sea una anita Bueno, 7 bandidas Nunca voy a conseguir anita ultra Vale Cosas importantes Hay varias maneras de conseguir O varios pro tips Que puedes utilizar En el evento de De Optimus Prime Ahora después Cuando abramos todo Te lo voy a explicar Así que quédate hasta el final del vídeo Si quieres ver cuáles son mis Pro tips para hacerlo Dicho esto Voy a comprar por aquí Varias ofertitas Pim, pim, pim Pon, pon, pon Vamos a abrir todas las posibles Es decir, ninguna piedad Que además se pueden abrir Unos poquitos Ahora lo veréis Me he gastado Me he gastado La verdad que bastante No te voy a engañar Me he gastado 200.000 de oro Pero tenemos ni más ni menos Que 648 puntitos ¿Qué vamos a hacer con ello? De nuevo fácil y sencillo Abrir nuestro Optimus Prime En su forma Mega super de la muerte Como a mí Me gusta Aquí lo estamos viendo Oh my god Ahora está fuertísimo Ahora es un personaje Bien rotuelo Vamos a abrir los siguientes Cofrecitos Claramente Como un super grande Marav... Creía que me había tocado repetir Arquera Vamos a venirnos por aquí Épico super grande 2 Maravilloso otra vez Doctor T Y vamos por aquí Para conseguir El épico Grande Number Yo no sé cuánto Doctor T Otra vez Vale, me quedan Tres por conseguir ¿Cuál es el truco? Bueno Os voy a explicar el truco Y después venimos a comprar lo que nos falta ¿Vale? Vamos a darle a una partidita Que espero que salga el modo Que estos días Mientras os he intentado explicar el modo No me salía Vale, tenemos Venganza Unicron Ha tardado Ha tardado en salir Pero nos sale un combo que es brutal El mejor sin duda es Cofresago con Unicron Porque te vuelves loco Nos sale rey bárbaro Esto es una locura Nos ha salido un buen combo para empezar Fijaros lo que voy a hacer Me voy a venir aquí No sé si os habéis fijado en el principio Que, oye, ha pasado algo Ha pasado algo brutal Y es que Unicron ha venido Y ha destruido el medio ¿Eso qué quiere decir? Fíjate este señor Que ha venido por aquí Y podéis recoger Todos los cofrecitos Que ha dejado Unicron destruido Que eso es muy Pero que muy top Tened cuidado porque En medio se vuelve muy peligroso Pero cuando digo muy peligroso Es top 25 peligros Que uno no se quiere encontrar En el planeta Tierra ¿Vale? De momento llevamos un rey bárbaro Que eso es la verdad Que nos ayuda Y nos favorece las cosas Y que sin duda Ya digo Uno de los protips Que tenéis que tener en cuenta Madre mía Chica tanque Gracias Ahora quiero La chica tanque Me voy a venir por aquí Que seguro que está FXTV Wonder my friend Me vengo por aquí Me lo querías quitar Pero no te lo voy a permitir Colilla Vale ¿Qué necesitamos aquí? Pues seguimos de momento Farmeando cerquita De aquí nuestro coleguita Unitron Es nuestro único objetivo Ya que El principio No nos ha salido Del todo super pro Pero no os querían Bueno Gotenks Señor bot Que sabes cosas No voy a enfrentarme Todavía a ti Rey Ruyales Muy bueno aquí Para entretener A los robots Os lo digo Y garantizo No es super top Tampoco vayas a decir Madre mía Samuel Pues yo he jugado con él Y te diré que Le flaquea la habilidad Número 154 Vale Pan Maravillosa Mira 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 Esto es lo que digo Y aquí en medio No van a parar nunca De salir tanquecitos De estos Que te dan unos poquitos Solo unos poquitos De recursos Abro el cofre gratis Perfecto Dame algo bonito Uy 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 Que me ha querido destruir Lo bueno es que tenemos Curación aquí Como el que no quiere el tema Y fijaros como se entretienen Los tanques Con toda esta unidad De 26 Humildes Y riconudos Tanquecitos Tulsa Doom Como estás Maquinote Voy a coger esto Y voy a soltar un cañoncito Aquí también para entretener Y ahora en minuto 2 Que aparecen algunos Algunos Enemiguitos No me voy a molestar Vamos a matar esto de aquí Que es fácil Sencillo para toda la familia Voy a matar a este bot Ya que estamos Ya que ahora en el minuto 1 Van a aparecer En teoría Varios tanques Que deberíamos poder Fulminar con la fuerza De los mares Como se diría por aquí Vamos a pillar el segundo Tanquecito Pum 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 Quiero abrir el siguiente Cofre que salga de aquí Así que voy a molestarle A este señor Y eso que no lo tengo fusionado Pero le molesto Porque llevo chicas tanque Y eso siempre Intimida Mira 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 lo que Acaba de aparecer aquí El tema es que con la curación No lo hacemos Así Vale 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 Cuidadito No queremos perder aquí Ay 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 Y ahora le intimidamos nosotros Le intimidamos nosotros Perfecto El hechizo ha caído ahí Un poquito bien No te engañaré Segundo puesto Y vamos Vamos rico nudos Un minuto trece Para que salgan Voy a evolucionar el matón Puedo abrir un segundo cofre Si este está aquí Perfectísimo Vamos a pillar la bandida Que me parece también Muy buena unidad Bueno y Macon Honda Que nos va a molestar Una unidad de poquito ¿No? Vale acaban de aparecer Todos en medio Entonces tenemos que tener Cuidadito 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 Ya digo Queremos destruirlos Pero tampoco que nos destruyan Eso es una realidad realidosa Venimos aquí Y huimos un poquito ¿Por qué? Porque quiero abrir el cofre Si es que me lo permiten Por favor El cofre Cúrate Cúrate Perfecto Bueno habéis escuchado De la moto más grande Del planeta tierra Seguramente Entonces no os preocupéis Seguimos farmeando Fijaros Que rico Farmeito Que es que esto es una Auténtica locura Os lo garantizo Y os lo digo Guerrera curandera Podemos abrir otro cofre Antes de utilizar la furia aquí De hecho vamos a matar A este cofrecito Pillamos la bandida Este señor que quiere Venir a enfrentarse ¿Qué? Este señor que quiere Venir a enfrentarse ¿Qué? Yo me enfrento Sin ninguna clase de miedo Yo aviso Que voy cargado Vale No sé si Unicron Vale Unicron está en esta forma Entonces Aprovechamos los últimos segundos Para destruir Como dirían aquí Al planeta Al planeta Unicron Madre mía Todo lo que ha caído por aquí Chicos Humilde Sencillo Para toda la familia Y porque no ha dado tiempo Setenta Setenta Cuadraditos aquí Del Tito Unicron Es decir Se habla fácil Se habla sencillo Pero madre del señor Es que se farmean Muy Pero que muy bien Y eso que no hemos matado A Unicron También te digo Trece arqueritas Muy bien Muy pero que muy bien Que rico nudo Hacer unas Unas aperturitas De estas Fíjate Madre mía Es que Cada dos Tres partidas Te está rellenando El cubo De hecho Diría que nos faltan Voy a coger la calculadora Con vuestro permiso ¿Vale? Tres Tres Uno Más Tres Uno Tres Más Uno Tres Uno Es igual a Setecientas Setenta y cinco Menos Las ciento ochenta y siete Que tenemos Nos faltan Quinientas Ochenta y ocho ¿Vale? Entonces Quinientas Ochenta y ocho Yo voy a comprar Un par de ofertitas Que oye Si queréis intentar poner Códigos Samuel y Malimón Ayudaría mucho Aunque no funcione Tú ponlo Por si funciona ¿Vale? Y le voy a dar Bueno me estaba echando Una última partida Para acumular Todas las recompensas Y si la de antes Os ha sorprendido Madre mía Del señor Es que esto es absurdo Para farmear Te lo digo Te lo digo Macro En serio Fijaros Bueno Pipi ping Increíble Recompensita Muy guay Cuarto lugar Setenta y dos Y al unicorn Este no lo hemos matado De milagrísimo De milagrísimo Y ahora sí Que sí Toca Completar El eventito One hundred Por cero Bueno A ver Nos quedan tres recompensas Tampoco es que sea la hecatombe Pero claramente Chicos Yo creo que estos emotes Van a ser Omega exclusivos Y oye Los que tengáis Doscientos trillones de emotes Pues tal Este está bastante guapardo Hay que decir Y espero muchísimo Muchísimo De este cofre Muchísimo Pero digo Bastante sencillito De De hacer entero El evento Bueno Cinco curanderas guerreras Creo que ha sido el fail Más fail De toda la historia De la humanidad Último Emote De evento Número uno Porque la semana que viene Sabéis que tenemos el dos Diablo Esto Esto está guapísimo Tío Escúchame 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 Hay que ponerlo Hay que ponerlo Cien por cien El jefe Squad eliminado Va a ser Optimus Prime Squad eliminado Va a ser Ya no me río Ahora Celebro Mira esto Madre mía Del señor Eh Fusión Creo que va a ser Este está guapo Tío Es que este está guapo Vale Creo que El top 5 Voy a poner a Dynamite Que está ahí como Dirriéndose Y desnutriéndose Bastante Bastante topcito Y oye Para final de De mes Vamos a tener una aperturita De banco de piñatas Eh También bastante Bastante guapardo A ver Recogemos las recompensas Que son ni más ni menos Que 3.000 Moneditas de oro De momento Ninguna oferta Así en la tienda Eh A resaltar Eh Bueno Un poquito de oro por aquí Y bueno Te voy a regalar un cofre épico Porque si has llegado aquí Te lo mereces Que nadie te diga lo contrario 5 reinitas arqueras Y ya esto Bueno Los 15.000 de oro Si lo puedo recoger El multiplicador No lo voy a recoger Los 300 tickets de estilo 100% Que de hecho 2.145 40 tickets ¿Dónde están mis skins? Free Por favor Que las quiero ahora mismito Bien chicos Ya tenemos al señor Optimum Prime Oye Que currandera Ya te queda menos Para evolucionar a ultra Optimum Prime Evolucionadísimo Oye Está muy Pero que muy guapo Y está Fuertísimo Os lo digo Que me parece Muy Pero que muy fuerte El tema de que Cure a la escuadra Al recibir daño Madre mía Del señor Y nada chicos Oye Un vídeo muy divertido Nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye